a ver si se lo puede intentar quitar no pero no vuelvas si lo he hecho para salvarte melón bueno antes de comenzar con el vídeo daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios que se agradecen de corazón también recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos vale y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de tweets, mis redes sociales, mi canal de discord, mis grupos de whatsapp y cómo funciona el tema del sorteo de repes vale por si a alguno le interesa así que nada comencemos con el vídeo que me lo que yo quería era poner el pinpollo aquí vale 10 de oro 20 de oro que diga este fk no jodas tío ostias alguien está aquí vale vale a ver aquí si tuve el w pero no es el caso nada lo único que puedo hacer es poner un pinpollo vale bueno el prender sobraba el prender sobraba el prender sobraba fallo mío pero bueno he puesto un gato chino ahí como veis miradlo mirad en los ojos me hace más de gracia ese gato chino chicos bueno os comento muy por encima vale digamos que con la pasiva te curas un huevo creo que pasa la estrategia de moca y restaurante alta en este efecto de enfriamiento de 30 segundos pero cuando usas una habilidad o resulta golpeado por una habilidad pues lo vas consumiendo y además que tienes antes el tema pasiva cosa que es muy importante porque te regeneras muchísimo con el siguiente básico tiene cd como veis aquí pero bueno se reduce rápido llega un momento en el que montas tanto y tal que jodes bastante vas a usar el tema de los pinpollitos vale que con la skin son gatitos pero bueno en realidad son pinpollos y nada lo bueno es que si los tiras en la línea van a por el objetivo más cercano pero si lo pones en las hierbas hace lo mismo pero están drogados se encocan no sé qué les pasa se ponen aquí en argumenos y hacen más efecto vale entonces a ver si sale y lo veis y ahí pum toma mis fortune y encima digamos que se dividen en más gatitos chiquititos que siguen explotando encima ralentizan al enemigo para poker estaba muy bien así que es verdad que os comento sobre el tema del pokeo podéis porque ahora lo veis como estoy haciendo yo pero tengo que tener cuidado con maná tenéis que estar atentos al tema de banda de maná por ejemplo ya la tengo la runa que me pille la otra vez yo creo que ahí podemos hacer pupa ves no tenía que haber gasto el prender de la otra vez si no hay si podríamos haber matado a una de nuevo gasto el prender la otra vez que fue una tontería tengo el básico vale perfecto ahí toma gatito que te comes para hacer una tontería pero a pokear tenía el flash pero mi w no iba a llegar a mis fortune así que pero bueno es worth it ves ya hacía yo que estaban que venía muy muy de una la piba vale así está bien es que he visto a serafín que se me ha adelantado demasiado digo uy esto no es bueno el pinpollo el pinpollo el pinpollo ahí tiene un guarda aquí saben que hay un pinpollo por aquí nada tanto no no son serán tontos pero no tanto no gatito hijo de puta bueno pues me termino al menos ya tengo la Q bueno vamos a pokear ya que estamos aquí le llevamos un pinpollito aunque no esté en hierbas y no esté maximizado bueno vale había minions bueno cosas que pasan así que intentar avisar siempre dónde está el jungla más o menos para que vuestro jungla se haga una idea y el equipo en general vale vamos a jugar al pokeo pero si el mandato imperial estaría bastante bien sé que es verdad que lo nerfearon un poco pero bueno como vamos a jugar un poco troll en plan hacer daño de los ítems de support yo me suelo pedir quimiotanque con maokai support está bastante roto te da mucha velocidad y tal pero como vamos a jugar en plan para tocar los huevos ralentizado o inmovilizar un campeón hace que pues eso le infligen más daño mágico lo marcas durante cuatro segundos y encima el daño de los campeones aliados o sea se jinx por ejemplo detona la marca e inflige mucho más daño es la hostia encima tiene velocidad de movimiento también luego así que está bastante bien la cosa es para esto es para pokear además en línea yo creo que los vamos a reventar a ambos así que sin problemas voy para allá voy para allá ay que hija de puta tenía que golfilla mmm que pena vale momento oportuno para pillar y ahora echamos hacia atrás ahí está ahí vas a aprender y mis fortunes un poco lela también me ha matado guau vale no creía que me fuera a quitar tanto la verdad pero no tenía ágil no 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 sé por qué se ha quedado aquí a mis fortunes no sé por qué ha sido hacia atrás y se ha comido las granaditas pero bueno aún así hostia me baja la vida que flipas pero bueno ha sido worth la puta es que no tengo el asist de serafín pero bueno ha sido worth vamos a hacer 0 1 3 así que valdrí que esta estaría bien ha hacérselo más jinx va a 3 0 así que esto es good luck esto es gg un besito a lisbeth un saludo a nene se lo voy a evitar es que también yo cuando juego con maokai para empezar la q no sé por qué la tengo con el sin marcas o sea porque habré jugado con algún champ anterior y le quitaría el marcas de la q pero parece que no me lo tocan los huevos intentad si ponéis los gatitos en las hierbas muy hacia aquí se lo comen los minos si lo ponéis más pitas tirando a la pared se lo suelen comer los campeones a no ser que un minion troll hijo de puta de un rodeo aquí raro y entonces se acerca a las hierbas pero no suele ser el caso pero a veces pasa vale venga gatito dale dale amor vale ahí está vale a las dos perfecto la cosa es pokear ¿por qué? porque tengo banda de mana ya sabéis que cuando andas con una habilidad a un campeón enemigo pues te restablece mana así que perfecto me voy a maximizar es de locos vale se suele maximizar la q incluso la w pero me voy a maximizar los pinpollos para hacerme hacer daño se puede incluso pokear así con los pinpollos no hace falta es que lo de meterlos en hierbas me mola más pero la potencia es que se mueven bastante rápido los cabrones ahí pongo el gatito a la pared digo en básico vas a ayudarla a pusear un poco estaré bien a hacernos la buena de maokai es una de las razones por las que me gusta mucho ir support con él porque puedo hacer esto da la vida esto de poner pinpollitos en las hierbas da la vida sobre todo lo jode muchísimo con un gran enemigo mira aquí está claudir que pasa colega te has comido uno ya te vas a comer otro gatito también a ver si usa eso toma y se lo comió y este mueble tiramos la de ahí por si hace flash o algo le voy a dejar la kill a a jinx evidentemente vale nice ostias vale le tiro a la la esta ahí está vale nice worth it vale uah mi gatito gatito pecios hay mis gatitos tío vamos a poner un pinpollito aquí vamos a ayudarle a hacerse esto rápidamente dejamos aquí un ward ayuda bastante hay me bloqueo nice ok me parece bien no puto bien la gatito hace el trabajo así me gusta bueno pues vaqueo pusok esta partida me da mi que tidi bueno vamos a pillarnos las botas si me llegase para mandarte me la habría pillado una pero como no me llega pues no me lo pillo lo bueno de las pinpollas es eso lo puedes usar pues para guardar las las hierbas y joder a la jungla como habéis visto el juego de Udyr además de no se por los gatitos yo creo que Udyr no lo mataba ehh luego cosas a tener en cuenta bueno la cuya sabéis que mueve a todos los que estén dentro del círculo y ralentiza a todos los que estén en el área ese y luego lo W pues si movilizas al enemigo y te haces interjeteable durante el cuando vas al enemigo te haces interjeteable gracias por seguirme chicos un abrazo muy grande a todos ah tiene ward es que si no llenaba esto de gatitos tío y esperaba aquí como un cabrón me hace divertido eso pero bueno vamos a poner un gatito ahí también te llegaré al corazón te llegaré al corazón a ver si pusean a ver si Jinx deja que se puse la línea no no puses tú te llegaré al corazón shit a ver me gustaría ir pero te llegaré al corazón vale ya está Miss Fortune estás muerta guapa vale la he tirado lo voy a tirar prender porque si no a lo mejor ves vale bien nice worth it tengo la ulti pero no sé si voy a llegar bye que pena bueno ha sido para ulti de Jinx si no habría muerto igualmente pero bueno nice bueno va a ser un gatito como siempre y nada ahora darle a la torre ya seis que es muy importante lo del tributo vale cuando llegáis a torre a un enemigo pues ganáis ahora muchas gracias chicos por seguirme un abrazo muy grande sois unos cracks vamos a poner un pinpoy aquí para pulsar la línea un poco espero no robarle ningún minion le robe uno NP ahí está ahí está vale nice te llegaré al corazón vete a toro gatito es que no sé si udiel va a bajar no sé dónde está a lo mejor bajáis y bajáis se va a comer una de gatos tú que flipas te llegaré al corazón vale nos está mojando muchísimas placas es muchísimo oro sinceramente es lo que nos estamos quedando vale ya vamos a pulsar esto ponemos un gatito aquí para que explote ay coño gracias por seguirme David, Edgar, José, Johan, Cristian, Fabio, Nitra, Joseph, Julian, Nick, Javier, Carlos, José, JPD y Armando muchas gracias por seguirme chicos se agradece estaría bien en baquear pero bueno si me llega si me llega me llega se ha quedado se ha quedado se ha quedado no es mala idea porque no tiene la ulti pero no tiene mana, Jinx esa es la putada y ahora yo que tengo más de daño me parece una tontería pero ¿ves? ahí está vámonos todo calculado chicos todo calculado jajaja madre que de daño tengo tío me hace más de gracia el Maokai y ya veréis cuando tenga el mandato imperial este como os dije estas runas no son a ver no están mal vale si vas a jugar a pokear tampoco son ninguna tonte coño hostia va voy a mor igualmente así que al menos le estuneo todo lo que pueda ha sido ahí me ha venido a Udyr corriendo a la bestia no podía hacer nada ahí pero bueno si se lo queda me quedo assist vale un assist de gratis vale 1, 2, 9 voy voy bien y ahora el mandato imperial ahora sí me tenía que ir a base no tenía que haberse ido a Mu vale que me pillo esto es para joder curaciones y esto digamos que es para hacer más daño yo sinceramente voy a pillar esto ya os he dicho que no estoy yendo del todo troll porque esta build no está mal pero voy a hacer daño voy a hacer pupa con Maokai suelo jugar más tanquecito reverber acción que también hace daño pero es más para pues es aguantar y cosas por el estilo na 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 voy a ir con Maokai en plan a tocar los huevos ya además vamos bastante bien voy a pokear el triple así que nice vale y encima tengo el mandato va a ser gracioso a ver si les puedo tirar un pimpollito y les marco yo les poke desde aquí se lo tiro por ahí no hay minion no sé si na puto minion fue por el puto gatito fue por el minion tío está en el modo troll vale vamos a usar esto tiramos un gatito sabe que me iba a hacer eso me voy a morir seguramente pero creo que me salvo justo pero justo de cojones hostia puta loco hostia puta me salvo justo no en lo siguiente yo no me muevo sin ir guardeando mira hay otro Udyr debe estar por aquí eh es que a lo mejor se lo podemos llegar a hacer y todo me hay un pink esto es lo que me gusta de maokai vale llega un momento en el que llenas todo el mapa de de gatitos me podría haber bueno él ya no tiene nada tampoco ok a ver podemos podemos quedarnos aquí y hacerse la alien al que venga yo voy a ir lanzando gatitos en las hierbas veis que están como encocaos se les ponen los ojos están encocaos toma gatito in your face tengo la ultimate pero nada nada bueno not fucking bad vamos a poner un gato aquí es lo bueno vale es que lo de los pinpollos parece una tantería pero es que luego llenas todas las putas hierbas y hacedme caso que jode más de lo que la gente se cree vamos a poner otra vez a ver tardan x tiempo en desaparecer pero puedes llegar a poner muchísimos pinpollos intentad poner siempre las hierbas y hay un momento en el que jode llenéis todo tú ahí hay uno ahí va a haber otro ahora osea vamos a hacer a mis fuertes a ver si me intenta dar o algo a ver si me intenta matar mmm es que mi ulti es un poco lenta le pillo le pillen pero no me puedo acercar si creo que lo mata un moe vale nice creo que lo mata es que no me puedo acercar no lo ha matado what the fuck que paso ahí a ver si se lo puede intentar quitar no pero no vuelvas si lo echo para salvarte melón si lo echo para salvarle tío no pero porque ha vuelto si le quería salvar tío no se porque bueno pues nada tío le salva la vida y va y vuelve a ver no se es que a ver tenéis que mirar muy bien sobre todo el tema de la pasiva cuando tengáis la pasiva no tengáis tanto miedo porque te curas bastante como habéis visto me cura bastante pero bueno si que es verdad que estamos yendo muy trolls pero es gracioso así que así se queda no mames tu eres el de yuto soy tu fan pues un placer megaton un abrazo un besito oniris me acaba de tocar lulu guardiana en un cofre ostia está bien uy mira un gatito ha dado a alguien toma toda la boca niña 20 euro me ha ganado nice además el cometa arcano tiene poco cd eso es lo que me gusta va estillando gatitos va dando y eh si que es verdad que tendría que rotar un poco ahora pero como no estamos en body ya están pusheando tiene que haber alguien para defender así que me quedo aquí soy yo el que se queda aquí a ver si mis fortune no digo a ver si entra en hierba si se come el gatito vale puse yo esto vale nice si mientras no rompan vamos a hacer que se mantenga por aquí ay metemos la línea así no que mal ah vale el gatito se lo comen ala toma el gatito todo rico eh joder Creo que la has tenido, ¿eh? Creo que llego, ¿eh? Creo que llego, creo que llego Va, ulti, a tomar por culo Entre horno y mi ulti Ahí está Esta cayó Y la otra cayó también Voy a intentar ir a por esta Vale, perfecto, perfecto Vamos a poner un pimpollito, vale Digo, por si hace flash o algo Le pongo el pimpollito, ¿eh? Estás muerta, loca Estás muerta Vámonos Muchísimas gracias por la suscripción De líos 13 Muchísimas gracias Se agradece, corazón Un abrazo muy grande Tengo la pasiva, nos juramos Y vamos a romper wards Si sois support, chicos Le entra el oráculo Al subir a... Bueno, cuando se acaba la fase de líneas Más bien cuando tienes el... El tema de los wards Y pues a poner wards Ahí rotos A mí me gustaría entrar Pero me da miedo Un poquito de miedo Debo quitar bastante el cabrón Le voy a meter el prender justo Se lo he metido ahora Para que no se cure Apenas Me va a matar Pero creo que gracias a mí Lo matamos Y no me mata Nice Contra un Vladimir Cuando antes le tienes el prender Mejor Porque... Ya sabéis que cuando se hace charquito Se hace interjeteable Vale, dejamos Intentad Antes de vaciar con Maokai Os aconsejo poner un pimpollito Por ahí perdido, ¿vale? Y ya que tengo un pimp Voy a poner un pimp aquí Que es un buen sitio ¿Por qué? Porque mida ahora mismo Van a terminar puseando ellos Ahora Aunque en nuestras líneas De puseada Pero no la he terminado puseando Si pongo el ping aquí Lo más seguro es que lo rompa En cero coma Vale, nos pillamos A jugar Qué pena no me llegué Para esto, tío Ah, qué ganas de el abrazo, tío Es que el abrazo demoníaco Cuando lanzas una habilidad Es como una especie Una especie de piroláser Como la runa de piroláser Es parecido Dañar con habilidades a un enemigo Le inflige tal tal De su vida máxima Como daño mágico Porque madura Durante 4 segundos Obtiene Encima Obtiene esa armadura Y resistencia mágica Joder, se han sorrendeado, tío Bueno, esta partida Yo la subo, chicos Yo la subo Yo la subo Luego me iba a pillar Cosas como centro De cristal de relay Para ralentizar Con las habilidades Y cosas por el estilo Y a lo mejor Un sombrero rabadón O un zonias Hasta ver la partida Me ha gustado Yo la subo Me ha gustado